Ecuador, tierra de gente buena, pacífica, solidaria y hospitalaria. Este pequeño país ubicado en América del Sur, desde el 2017, por falta de buena administración gubernamental y también por falta de patriotismo y exceso de malos sentimientos, se ha ido extendiendo un malestar generalizado por la falta de seguridad. Comenzó con Moreno y se extiende hasta el 2024, ahora con Novoa. ¿Quién nos prometió un plan Fénix para desbaratar las mafias? Y nunca se puso en marcha. Es decir, una vez más, las mentiras nos taladran las carnes, porque el odio se ha apoderado del voto y se ha elegido con ese sentimiento bajo y ruin. Ahí la respuesta que vivimos. No hay nación, patria, país, no hay Estado. A estos tres últimos presidentes los identifico con tres puntos. Uno, desconocimiento total de los problemas del país. Dos, falta de compromiso con la patria. Y tres, carencia de preparación intelectual. Y que me importismo a planes concretos para mejorar el bien común. Acompañados de medios de comunicación fallidos que publican con aspereza mentiras y ocultan con cinismo las verdades. Alimentados de odio y bajas pasiones. Abuelo de pájaro, revisemos situaciones simples que no ocurrían hace siete años atrás. Uno, vehículos sin placas y vidrios polarizados. Están por todo el país. A vista y paciencia de las autoridades. Y nadie dice nada. Dos, no se respetan las leyes por las que votó el pueblo. No queremos casinos. Y este gobierno los va a abrir, a reabrir. Lasso gobernó con estados de sección. Y Novoa lo primero que hizo en 2024 fue declarar un estado de sección. Señores, estos estados de sección no han dado resultados. Además, Novoa quiere llevarnos a las urnas otra vez para votar por una consulta que ellos saben que no respetan ni la constitución ni las consultas. Se gasta dinero y lo elegimos a él para gobernar, para administrar, no para consultar. Es el colmo haber escuchado al secretario de comunicación y su rieta decir que, abro comillas, que la mejor decisión que podría haber tomado el estado es no hacer nada. Ante la vorágine de balas, de catombe, de desorden social, decir aquello. Es que no tenemos autoridades. No tenemos autoridades. En vez de que Novoa siempre confianza en nosotros, deja un mar de dudas. Aquí se planifica destrucción de todo, hasta de la fe pública. A la fiscal la apoya un grupo corrupto. Esta fiscal no ha apresado a ningún jefe de bandas del narcotráfico. A ninguno. Su trabajo es detestable. Dada la vorágine de información equivocada, sin datos, y tergiversada de medios de derecha, tanto internos como externos, en contra del excelente gobierno del doctor Correa, que realmente el Ecuador era el segundo más seguro del continente. ¿Qué quieren lograr? Cada vez que hay hecatombe, quieren desmerecer ese gobierno. ¿Qué quieren lograr? Brutos no somos. Ya basta. Entonces, esto me hace llegar a la conclusión que todo este zafarrancho en un canal de televisión fue programado para crear espectacularidad y que Novoa haga y deshaga de la población, que se encuentra confundida, absorta y con miedo ante este tongo de hechos bochornosos, donde nadie hace nada y donde nosotros estamos, gente buena, encerrada en nuestras casas. No se nos cuenta la verdad. No se difunde la verdad. Crean más dudas y sospechas en vez de hablarnos con la verdad y la certeza. A usted, Daniel Novoa, le digo, en nombre de miles y millones de ecuatorianos, este pueblo ha aguantado siete años de ruindad, balas, masacres, guerras de calumnia, mafias, extorsiones, desaparecidos, violaciones de derechos, mentiras y demás, como aquella de que existió un plan Fénix cuando realmente jamás estuvo en marcha. Novoa, póngase a trabajar en serio. Este pueblo está llegando a límites de impotencia. Hágalo ahora. Hágalo ahora.